Mi nombre es Carmen Zulema Rosso, directora de la Escuela 465, Néstor Kirchner. Bueno, nosotros muy agradecidos por la colaboración que está brindando la organización a nuestra institución. Bueno, ayer pedimos la colaboración y bueno, hoy tenemos a toda la gente trabajando. Ellos nos van a colaborar con el desmanalizamiento de todo el alrededor de la escuela, del predio de la escuela, que está bastante alto y esto hace que los bichitos de ahí lleguen a la escuela. Así mismo, también le solicitamos la colaboración del enrejado de los ventanales y portones. La escuela cuenta ya con el material desde el año pasado, pero nos está faltando la mano de obra. Bueno, ese es otro trabajo que les pedimos, de mano de obra, para que los niños puedan tener las clases, sobre todo en horas de la tarde, con el aula en condiciones, no con sol. Sí, mi nombre es Daniela Donaire, vice-directora de la institución. Bueno, hay problemas de seguridad, la escuela ha sido varias veces saqueada y bueno, el año pasado se trabajó para poder asegurar la escuela y como acá la señora comentaba, el material está y muy agradecido de que ustedes hoy puedan estar en realidad asegurando nuestra institución. La verdad que necesitaban la mano de esta y acá estamos nosotros, como no ha ido realizando, dando la mano de los muchachos de la bloquera, ya están desmontando, así que para nosotros es algo lindo porque tratamos de colaborar con la escuela donde vienen muchos chicos, también vienen chicos del barrio de nosotros, así que es bueno ayudar, así que trataremos de un tiempo mínimo, tratar de que esto ya esté habilitado porque lo necesitan urgente la aula. Así que ya estamos también dirigiéndonos a otra escuelita que está acá en el sector B3, donde nos pidieron también que por favor le denme una mano porque hay falta de pintura, de mal pensamiento, así que ahora que estamos viendo que ya está un poco mejor el tiempo, vamos a salir a tratar de cumplir con toda esa gente. Ustedes verán que hay dos aulas acá que están prácticamente abandonadas y mucho yuyo al perimetral también, así que ellos nos pidieron por favor que le denme una mano, también con el rejado, algunos tolitos que hay que hacer. Hoy mismo ya nos pusimos en marcha a trabajar, es urgente lo que necesitan ellos.